La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos puso en vigor la orden ejecutiva del presidente Donald Trump y anunció que a partir de ahora se mantendrá la unidad de las familias inmigrantes y se buscará reunificar a los menores bajo su custodia. La Customs and Border Protection señaló que en cumplimiento de la política de tolerancia cero, la patrulla fronteriza continuará refiriendo para proceso criminal a aquellos adultos que crucen la frontera de manera indocumentada. No obstante, dejó en claro cómo lo establece la orden ejecutiva del presidente que las familias no serán detenidas juntas cuando hacerlo represente un riesgo para el bienestar del niño. La declaración especifica la situación de los 2,342 menores de edad que fueron transferidos de la custodia de las autoridades migratorias al Departamento de Salud y Servicios Humanos. Aunque la orden de Trump omitió la situación de los menores detenidos antes de la entrada en vigor de la nueva política, funcionarios del Departamento de Salud han indicado que no se aplicará de manera retroactiva para aquellos que se encontraban bajo custodia. La orden presidencial busca poner fin a la separación de familias inmigrantes, pero también retenerlos por tiempo indefinido. Por ello, la administración del presidente Trump busca impugnar el llamado Estatuto Flores de 1997 que obliga al gobierno a no retener a los menores por más de 20 días. Con información de José López Zamorano, corresponsal en Washington, Notimex.